Todas las ofensas que me has hecho Cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede enaldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Con música la luna se desvela